La presentación oficial de este seminario por el rector de la universidad será el miércoles, por razones de calendario, pero hoy en esta apertura informal, apertura real, no sé por qué le llamo informal, porque la otra es protocolaria y esta es real, y tenemos con nosotros, que se ha escapado en un ratito del claustro, a Esther, la vicerrectora de investigación, a quien debemos agradecerle en buena medida la posibilidad de que este seminario haya podido celebrarse, e incluso la agilización de la creación del Centro de Estudios Afrohispánicos de la UNED, que ha tenido una contribución decisiva en qué echar a andar. Entonces, sin más, pues, Esther. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Juan. Bienvenido. Siempre tengo que agradecer a Juan las palabras que dice de mí con la creación del centro, porque quienes son los reales creadores de este centro, los tenemos aquí, son Paz, Juan y todo el equipo, es verdad que ahí hubo un momento de inflexión en el que yo dije, bueno, hay que gestionarlo ya y que salga toda la cuestión burocrática, no sé si lo sabéis, pero me imagino que sí, en las universidades terribles y en esta, con la dimensión que tiene mucho más, y entonces, nada, fue una gestión, pero que yo lo hice encantada y, además, realmente les dio un impulso que a partir de ese momento no he visto más que hayan ganado premios, que hayan conseguido hacer este seminario y, por lo tanto, bueno, hay un montón de actividades más en la exposición que va a inaugurar el rector. Y, bueno, yo simplemente vengo a deciros que muchísimas gracias por venir, que es un placer contar con todos vosotros a este seminario, darle la enhorabuena a todos los que con su trabajo desinteresado han luchado por que se pueda organizar y, bueno, que disfrutéis al máximo del seminario de Madrid, que, además, habéis tenido la suerte de que las temperaturas sean más o menos agradables y que, bueno, podéis contar con el vicerrectorado el tiempo que nos quede y, desde luego, ellos saben que estoy disponible para cualquier actividad o para cualquier cuestión que necesite, por lo tanto, no quiero quitaros más tiempo a vosotros, que sois los que sabéis sobre el tema y simplemente agradeceros de verdad que estéis aquí y enhorabuena a los organizadores por organizar una jornada como esta. Gracias. Buenos días. Como según el programa y según me dijeron vais a tener que aguantarme una hora aproximadamente dentro de un rato, en este momento no voy a decir prácticamente nada. Solamente, primero, decir que cuando hace unos siete u ocho años el profesor Aranzani y el profesor Alba Chigida, que creo que va a venir de un momento a otro, me contactaron para ver la forma de crear este centro de estudios afrohispánicos, yo les di desde el primer momento toda mi colaboración, todo de lo que soy capaz para que se creara este centro de estudios afrohispánicos en la UNED, con una intención muy clara y la intención es abrir un espacio de reflexión, abrir un espacio en el que todos pudiéramos reflexionar sobre Guinea Ecuatorial en particular y en general sobre los temas que nos afectan a los africanos, un espacio de discusión en libertad y un espacio de discusión en el que se pueda también tener en cuenta y escuchar la voz y escuchar la voz y el punto de vista de los colonizados. Espacios como este eran muy necesarios en España, no se habían creado nunca que yo supiera, y por eso siempre desde el primer momento hasta hoy mismo le di y le seguiré dando mi apoyo en la medida en que eso valga. Y por eso simplemente invito a todos y sobre todo a los guineanos a que empecemos a pensar, empecemos a reflexionar, empecemos simplemente a tomarnos en serio nuestra propia historia y a partir de ahí sacar las enseñanzas que sean pertinentes para que, como voy a decir después, no volvamos a cometer los errores que llevamos cometiendo en estos 50 años cuya efeméride, cuya conmemoración nos congrega aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, declaro inaugurado. Bueno, declaro inaugurado la jornada, el seminario y nada, que os lo paséis muy bien. Muchas gracias. Ya pasamos.